Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. Hoy día hemos invitado al congresista Jaime Delgado para hablar sobre el cumplimiento de la ley sobre los textos escolares. Y vamos a aprovechar también para preguntarle sobre algunos temas adicionales que los padres de familia están viviendo en los colegios. También vamos a preguntarle sobre la campaña de clases con Indecopio 2014, que es un video que vamos a ver dentro de pronto. En la segunda parte de la entrevista tenemos al señor Carlos Butrón Segarra. Él es encargado de la Intendencia de Microfinanzas de la Superintendencia de Banco y Seguros. Vamos a hablar con él sobre algún tema que hemos estado tratando en las semanas anteriores, que tiene que ver con la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito. El señor Butrón va a venir para explicarnos que el Tributal Constitucional ha señalado que la facultad de supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito es exclusiva, es propia de la superintendencia. En la tercera parte del programa vamos a hablar con Gladys Giovanna Aguilar, ella es economista, y con el señor Javier Portocarrero, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, sobre la eficiencia de las microfinanzas. ¿Qué tan eficientes son las empresas microfinancieras que están dentro del esquema regulatorio de la SBS y de las que están fuera? Vamos a hablar sobre la eficiencia y la operatividad de este tema en la tercera parte del programa. Así empezamos el programa, Punto Económico de hoy día, y antes de empezar con la primera entrevista, vamos a ver un video sobre esta campaña de Indecopy que ha puesto en marcha sobre las clases que se inician en el año 2014. Vamos a ver el video. Por cerca de un millón de soles impuso este año Indecopy, colegios particulares en todo el país, por no respetar los derechos de los padres de familia. Conozca los cobros no permitidos, para que no se deje sorprender al tomar la decisión de matricular a su hijo en un determinado colegio. Los colegios únicamente pueden cobrar por la pensión, la matrícula, en el momento de la matrícula, y la pensión al finalizar cada mes, y la cuota de ingreso cuando el alumno ingresa por primera vez al centro educativo. Cualquier otro cobro se encuentra prohibido. Y hemos encontrado, por ejemplo, cobro de materiales, de rifas, de bingos, de actividades, diferentes conceptos que no se encuentran, que son adicionales a los que he mencionado previamente. Indecopy fiscalizó a más de 1.500 colegios, de los cuales 148 fueron sancionados, y otros 571 están en proceso administrativo. Entre las principales faltas están impedir a los alumnos rendir exámenes por falta de pago de pensiones y direccionar compras de útiles. Las multas van desde una amonestación hasta 450 UITs, si se acumulan las faltas. Los centros educativos no pueden decir al padre de familia dónde comprar, ni los útiles ni los uniformes. Es el padre de familia quien debe elegir entre toda la variedad. Las sanciones llegaron también a siete editoriales. Entre ellas, Editorial Magic Book, Editorial Corefo, Master Libros, Nazaret y Editorial Hilder, por falta grave. Cada una de ellas pagó 30 UITs de multa, es decir, más de 111.000 soles. Ha sido por entregar beneficios económicos a centros educativos, para que los centros educativos lo pongan o seleccionen su texto en la lista escolar. Entonces, a cambio de esta selección, han entregado beneficios económicos. Indecopy pone desde ya a disposición del público el correo colegios2014, arroba indecopy.gov.pe, para que usted pueda denunciar anónimamente y defienda su derecho de consumidor. Así es, como consumidor tiene derecho también a reclamar con respecto al tema de educación. Sobre este video y la entrevista con el congresista Jaime Delgado, venimos en la siguiente parte del programa, en el segundo bloque. Ahora tenemos y le damos la bienvenida en el programa al señor Javier Portocarrero. Él es Director Ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES. Y tenemos a la economista Giovanna Aguilar, economista por la Universidad Católica, para hablar sobre el seminario anual del CIES. Y dentro de los temas que van a tratar, para hablar sobre las microfinanzas en el Perú. ¿Qué tan eficientes son las empresas de microfinanzas en el Perú? Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, el día, bueno, entiendo que dentro de poco, el 10 de diciembre, tienen ustedes el CIES, el seminario anual. Cuéntenos un poquito de qué se va a tratar este seminario. Bueno, este seminario es por los 25 años del CIES, lo hacemos todos los años. Y vamos a presentar 20 investigaciones recientemente culminadas. Una de las cuales es la de mi colega Giovanna, acá a la derecha, de la Universidad Católica, sobre el tema de las microfinanzas. Y adicionalmente, de esas 20 investigaciones, vamos a tener unos eventos públicos sobre el tema de la minería y las perspectivas para el 2014 de la minería y cómo eso va a afectar al Perú. A cargo del señor James Otto, que es un experto mundial en minería de Estados Unidos, de Colorado, que es la zona minera de Estados Unidos. Él tiene experiencia en más de 60 países como constructor de gobiernos, empresas privadas. Entonces, es una persona que realmente es uno de los tops a nivel mundial en el tema de minería. Adicionalmente, vamos a tener otros dos eventos públicos. Uno, sobre el tema de la inclusión social, donde va a haber una exposición inicial de un señor Herrera, que es peruano, pero que vive en Francia. Y es asesor del ENEIM, y es uno de los que más sabe sobre el tema de la situación de los hogares y la inclusión social. Y al día siguiente, otro evento público sobre el tema de las perspectivas de la economía peruana para el 2014, donde está exponiendo Miguel Palomino, del IPE. Y hay un panel conformado por Renzo Rossini, gerente general del Banco Central. Hubo Perea, de Estudios Económicos del Banco Continental, el Mercuba y Waldo Mendoza. Interesante. En todo caso, vamos al final de la entrevista, vamos a dar la página web para que la gente se pueda inscribir también y pueda entrar a ver quiénes van a ser todos los panelistas. Me gustaría entrar al tema de las microfinanzas, que es importante, y creo que es uno de los estudios de más relevancia en la actualidad, por el tema de la inclusión financiera que se pretende hacer, porque hay todavía mucha gente en el país que no tiene acceso aún al financiamiento. Si estamos hablando con respecto al PDI, nuestro país con respecto a Chile, por ejemplo, a Estados Unidos, a Brasil, todavía le falta mucho camino por recorrer para que más gente pueda tener acceso al financiamiento. Dado este panorama, ¿cuán eficientes somos nosotros los peruanos en el tema de microfinanzas? ¿Qué es lo que las empresas de microfinanzas en el país están haciendo para que esa eficiencia impacte finalmente en la gente que quiere obtener un financiamiento? Bueno, para empezar, creo que hay que mencionar que las instituciones microfinancieras, a diferencia de las instituciones bancarias, comerciales, tienen un doble objetivo. Por un lado, tienen el objetivo de alcanzar una sostenibilidad financiera y, por otro lado, a atender a la población en condición de pobreza o de exclusión financiera. Eso hace que estas instituciones sean llamadas, hayan sido llamadas las instituciones de doble línea de fondo. Entonces, nosotros, con Jonathan Clausen, que es mi coautor en esta investigación, nos preguntamos cómo evaluar la eficiencia con la cual las instituciones microfinancieras, tanto reguladas como no reguladas, pueden alcanzar este objetivo social o de alcance social, que es así también como se le conoce. Y, bueno, lo que hemos encontrado en nuestro estudio es que las instituciones de microfinanzas no reguladas, estas son básicamente ONGs con programas de crédito, es decir, no están supervisadas por la superintendencia de bancas y seguros, son socialmente más eficientes que las instituciones de microfinanzas reguladas. ¿Medida la eficiencia cómo? La eficiencia social la medimos como el número de personas o clientes en condición de pobreza atendidos por las instituciones. Y cuando decimos clientes, estamos hablando básicamente de prestatarios atendidos por las instituciones de microfinanzas. Es decir, solo hemos considerado en nuestro análisis servicios de crédito, no estamos considerando otros servicios financieros o microahorros, porque en realidad el concepto de inclusión financiera es un concepto amplio que incluye una variedad de servicios financieros que debería tener toda la población de un país, principalmente la población en condición de pobreza. No es solamente financiamiento para pequeños emprendimientos, pequeños negocios, no es solamente crédito, es también ahorro, microahorros o microseguros y otra serie de servicios financieros que se vienen innovando. Entonces, nuestro estudio solamente ha tratado un tipo de servicio financiero que es el microcrédito y lo que hemos encontrado es que las IMFs no reguladas son socialmente más eficientes, es decir, consiguen alcanzar más a los pobres que a las instituciones microfinancieras reguladas. Es decir, consiguen atender más al segmento de clientes en condición de pobreza. Ahora, a ver, señor Porto Carrero, me gustaría aclarar un poquito el panorama. Las instituciones microfinancieras que están reguladas, en teoría, finalmente son pymes, estamos hablando de cajas municipales, cajas rurales, bancos y financieras especializadas en microfinanzas. Que están entrando en microfinanzas, los bancos inclusive están entrando ahora en microfinanzas y hay mucha gente en realidad que ahora ya va a un banco para el tema de microfinanzas, que antes de repente no era, digamos, necesariamente la institución predilecta en el caso de las microfinanzas. Pero estas instituciones básicamente funcionan con un afán, con un fin finalmente de lucrar, o sea, de generar una rentabilidad para el accionista. Digamos, esa es la lógica de los accionistas, los accionistas quieren rentabilidad. Pero por otro lado, aquellas no reguladas como las ONGs, por ejemplo, y hay varias ONGs que ayudan a la gente y no están pensando en la rentabilidad, por eso es que tienen ciertas ventajas inclusive en tema de tasas de interés, etc. Digamos, ellas están pensando básicamente sí en lograr mejorar el acceso a financiamiento a la gente pobre. Digamos, ¿cómo medir si el objetivo de ambas entidades son diferentes? Una de repente está mirando el lucro, la otra está mirando más el hecho de algún tipo de impacto social. Bueno, eso es cierto y también es cierto que atienden públicos diferentes. Como decía Giovanna, las ONGs y las entidades no reguladas tienen un público más bajo en la escala socioeconómica y lo que son las pymes, las cajas municipales y las cajas rurales tienen un público que es un poquito más alto que eso. Pero sí, sin embargo, estas entidades han hecho una revolución en el Perú y hoy día, digamos, en términos de magnitud del crédito, son muy importantes. Entonces, tienen créditos promedio de mil dólares o algo así, que digamos, frente a lo que son los bancos tradicionales que prestaban al segmento corporativo, es pues una atención hacia niveles económicos y empresas mucho más pequeñas que lo que antes se hacían. Entonces, efectivamente, las microfinanzas en los últimos 20, 30 años han significado una revolución en el sentido de un mayor acceso al crédito de personas que antes no lo tenían. Pero sin embargo, es completamente cierto lo que dice Giovanna, es de que, por ejemplo, en el ámbito urbano, las entidades reguladas han logrado una penetración importante, pero la corretura en el ámbito rural es todavía muy escasa. Y ahí es donde entra la zona de la pobreza. Exactamente. Así es. Entre otras. En nuestro estudio hemos encontrado que, por ejemplo, la actuación de las instituciones microfinancieras en el medio rural es un factor importante para explicar la eficiencia social, es decir, el alcance o la eficiencia con la que pueden alcanzar a la población pobre. Es importante también destacar que cuando hablamos de inclusión financiera, en realidad estamos hablando de un concepto que implica la participación de la población en el mercado financiero formal. Entonces, en esa medida, aun cuando las instituciones de microfinanzas reguladas podrían no ser tan eficientes en términos sociales, y son más bien las IMF no reguladas las que son más eficientes para alcanzar a los más pobres, estas instituciones microfinancieras no reguladas pueden constituir una plataforma previa para que toda esta población en condición de pobreza pueda conectarse con instituciones formales en el sistema financiero regulado, que es el concepto en sí de inclusión financiera, la participación de la población en el mercado formal. ¿No tendríamos que revisar un poquito la definición de inclusión financiera? ¿Por qué? Si hay una serie de ONGs, de repente de algún otro tipo de empresas, que ayudan a que las personas accedan a financiamiento, de repente no a las condiciones que lo hacen a través de una entidad regulada, pero finalmente, como usted bien dice, probablemente la gente más pobre accede o tiene más acceso a través de una ONG, probablemente que llegue a ellos, que a través de una entidad financiera regulada como una caja o un banco, y finalmente tienen un producto que antes no tenían. Eso es cierto. Y eso ya es inclusión financiera, independientemente si es regulado o no regulado. Es en parte verdad. Pueden tener acceso a un financiamiento que antes no tenían, pero el financiamiento que le otorga una ONG no es un financiamiento en las mismas condiciones en que se le puede otorgar a través de una caja municipal. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, el hecho es que para acceder, por ejemplo, a un financiamiento a través de una ONG, por ejemplo, tienen que agruparse, formar un grupo para poder acceder a un financiamiento, y en cambio cuando uno acude a una institución financiera formal no tiene que pasar por ese requerimiento. Entonces uno tiene un mayor grado de libertad para actuar en el mercado y para tener financiamiento desde distintos tipos de instituciones financieras formales. Entonces hay ahí una diferencia importante en términos de las condiciones en las cuales se da el acceso. El acceso en el sistema financiero formal permite igualar a los sujetos que participan del mercado en cuanto a condiciones para actuar en ese mercado. Por ejemplo, si hablamos de micro ahorros, fácil se pueden formar en las instituciones financieras, por ejemplo, las ONGs incentivan mucho los bancos comunales, y ahí los que participan, los clientes que participan de estos bancos comunales tienen cuentas de ahorros, pero no tienen... Allí la información sobre los niveles de ahorro que cada participante tiene es una información colectiva y no hay esa privacidad que uno tiene, por ejemplo, en una cuenta de ahorro, en una institución formal. Pero hay de todo, para ser sincero, hay de todo tipo de financiamiento, digamos, inclusive de entidades no reguladas y las ONGs, hay varias que no solamente hacen financiamiento tipo banco comunal, sino financiamiento directo también, ¿no? Es cierto. Es así como comenzó mi banco en realidad. Así es. Mi banco comenzó bajo un esquema, digamos, de crédito solidario. Es verdad. Hay ONGs que tienen buena parte de su cartera en términos de créditos individuales y otra parte en términos de créditos solidarios, ¿no? Entonces, pero vamos a que, digamos, el mercado regulado ofrece una plena soberanía al cliente para el manejo de los servicios financieros que ofrece el mercado, que de repente eso no está tan completo en un esquema no regulado, ¿no? No sería interesante que las personas tengan mayor información sobre otras fuentes de financiamiento, porque, por ejemplo, ¿cuántas personas saben a qué ONG recurrir si quieren un préstamo hoy por un monto pequeño? ¿Cuánta gente sabe, de repente, alguna página web donde se licen todas aquellas ONGs donde de repente quiero un monto de mil soles, un monto de 500 soles, y que de repente me lo pueden dar? ¿No falta información acaso en este mercado no regulado? Definitivamente falta información, ¿no? Y eso sería una beta de atacar decididamente, ¿no? Pero una cosa que quería añadir es que, digamos, la escala, el volumen de crédito que dan las entidades reguladas es mucho más significativo, ¿no? Las ONGs todavía son de muy pequeña escala, entonces si uno ve el total de crédito otorgado, el peso de las pymes, de las cajas es mucho más grande, ¿no? Y como decían, mi banco en realidad nació como una ONG, como acción comunitaria, ¿no? Así es. Y después ya se consolidó, entonces, y también muchas de las pymes, mejor dicho, casi todas, nacieron más o menos como ONG, la cosa que van creciendo, y a lo que crecen quieren tener más sostenibilidad, quieren, digamos, no depender necesariamente de subsidios, sino tener un esquema de negocio que sea sostenible, y van haciendo cada vez más grandes los negocios, y en esa medida también, digamos, aumentan su volumen de crédito, y se aleja un poquito de los más pobres para ir a un segmento más intermedio, ¿no? Así es. Pero también en el segmento de la ONG vamos a tener, aparte de esta investigación que es muy interesante, otras 20, como le comentaba, ¿no? Y por ejemplo tenemos agrupadas en mesas temáticas, ¿no? Tenemos una mesa de políticas sociales, otras industrias extractivas, otra de empleo y competitividad, una sobre el tema de educación, que ahora es tan relevante, hemos visto los resultados de la prueba PISA, que realmente nos colocan, pues, por la pata de los caballos, ¿no? Tenemos otra mesa sobre la economía ambiental, tenemos una mesa que incluso va a estar promovida por la superintendencia de banques de seguros, donde el propio superintendente Chiklosky va a hacer una exposición, sobre todo este tema de la gestión de riesgos, porque ahorita, por ejemplo, el sistema financiero, cuando entra en un proyecto minero, muchas veces tiene el riesgo social. Entonces, ¿cómo manejar ese riesgo social por los conflictos socioambientales? Es todo un arte, ¿no? Y hay que aprender ese arte. Finalmente, las personas que quieren entrar, tenemos la página web justamente en pantalla, www.cies.org.p, ahí entiendo, tenemos toda la información de todas las investigaciones que se han hecho y que se van a presentar también en el seminario. Exactamente. En todo caso, finalmente, bueno, aquellas personas que quieran entrar a este seminario, que va a estar bastante interesante, y hay de todo como emotica acá, pueden entrar finalmente a la página web www.cies.org.p. Una última recomendación que les quería hacer con respecto al tema de las ONGs, hay varias páginas que tienen información, si es que quieren financiamiento pequeño, una de ellas, por ejemplo, es www.copem.org. que ahí van a encontrar varias ONGs que dan financiamiento, financiamiento pequeños, pero que por lo menos los pueden ayudar si es que tienen una necesidad y de repente no pueden cumplir con los requisitos de las entidades reguladas. Muchas gracias a ambos por venir a Punto Económico y volvemos con más en la siguiente parte de Punto Económico, ahora para hablar con el congresista Jaime Delgado sobre la ley de textos escolares. ¿Qué es lo que está pasando con este tema? Volvemos. ¡Gracias!